Nunca hay nada que cambie, excepto el hombre. ¿Para qué sirven los avances técnicos? Si mejoras la industria, puedes sin duda doblar la productividad. Pero si mejoras al hombre, multiplicas por mil. Yo pertenezco a esa raza. Vengan conmigo. Les trataré bien. Necesito sus conocimientos para operar una nave tan compleja. ¿Dónde está el Capitán Kirk?